La noche de jueves, Paco Ignacio Taibo II como encargado del despacho del Fondo de Cultura Económica, FC, manifestaba en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, FLPM, que la prensa se encontraba más interesada que él en su nombramiento como director de esta institución. Pero ayer, como si fuera algo ya previsto, en el diario oficial de la Federación, se publicaron las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, conocida como, la Ley Taibo, por parte de la Secretaría de Gobernación que permite que el escritor nacido en España pero nacionalizado mexicano, ejerza el cargo, se manifiesta en artículo único, se reforman los artículos 15, fracciones V, VI 7, 17, 18, 19. La persona titular de la Dirección General será designada por la Presidenta o el Presidente de la República, o a su indicación a través de la Coordinadora o Coordinador de Sector por el órgano de gobierno, debiendo recaer tal nombramiento. En persona que reúna los siguientes requisitos, es ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, es el requisito que establece la ley para ser titular de una entidad paraestatal, otro de los cambios fue, en cuanto a que anteriormente se solicitaba experiencia en la administración pública, haber desempeñado cargos de alto nivel, decisorio en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público, administrativo o sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia de cada entidad paraestatal, vientos del pueblo. Antes de este anuncio, Paco Ignacio Taibo II ofrecía una conferencia de prensa en la FLPM, para presentar el programa editorial de la institución y ahí la pregunta de cuándo sería oficialmente el director de dicha editorial mencionó, ustedes están más interesados en mi nombramiento que yo, de buen humor. El escritor dio a conocer, con orgullo y con su equipo de trabajo, los primeros ejemplares de Vientos del Pueblo, con un costo de 9 a 20 pesos, así como un tiraje de 40.000 ediciones en formato sencillo e ilustradas. Entre los primeros títulos, se encuentran de noche bienes de Elena Poniatowska y los Yankees de México de Guillermo Prieto. En el evento, Taibo, habló de varios temas, entre ellos, el esfuerzo que se ha hecho en la actual administración del fondo para que los libros sean más accesibles al público con un costo menor, iniciativa que no han seguido otras editoriales, bajar el precio de los libros es una voluntad no una realidad, recorran el palacio. Nosotros hemos bajado precios y ha tenido un impacto notable. Se han vendido en un fin de semana 35.000 publicaciones, además de reiterar que los librobuses continuarán su recorrido por las zonas marginadas de la Ciudad de México, donde enfatizó que llegará hasta los lugares más recónditos del país.